La embajada de China en El Salvador realizó un importante donativo de concentrado para ganado bovino, el cual fue recibido por el ministro de agricultura y ganadería del país centroamericano, Pablo Anlinker. La embajadora de China en El Salvador, Ouyang Hong, resaltó la importancia de apoyar al sector ganadero salvadoreño, que se encuentra sufriendo los embates de la pandemia causada por la COVID-19. El Salvador está viviendo la misma situación ahora, durante esta pandemia, nosotros tenemos que sumarnos a los esfuerzos que el gobierno salvadoreño está haciendo para este combate anticoronavirus. Sabemos que la gente salvadoreña necesita ayuda, necesita alimentos y los ganados también. Luego de más de dos meses de cuarentena, muchos de los ganaderos salvadoreños no han podido comercializar sus productos y han sufrido pérdidas grandes. Con esta donación, se espera llevar un alivio al bolsillo de los beneficiados. Entonces, esta donación que nos hace el gobierno de China y la embajada de China, pues viene a ayudarle a esa gente de escasos recursos o a ese ganadero pequeño que le tocó botar tres, cuatro, cinco días su leche, pues recuperar esa inversión, ya que no va a tener que gastar en alimento, entonces le va a salir gratis el producto. Entonces, estamos colaborando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como se llama. Decirle que las relaciones entre China, claro, y El Salvador, pues han ido mejorando muchísimo. Somos un país amigos, hermanos, como vea. Somos pueblos que nos entendemos muy bien. El ministro salvadoreño resaltó también el deseo de seguir con los planes de cooperación mutua con China para el apoyo y el fortalecimiento de la producción agrícola en el país centroamericano. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.